A pesar de los importantes bandazos al alza y a la baja de las últimas sesiones, siempre dentro de una fase correctiva, máximos y mínimos decrecientes, debo reconocer que me gusta la reacción de la última semana. Y es que el precio ponía a prueba el soporte que presentaban los mínimos de febrero, 11.700 puntos del futuro, y desde ahí reaccionaba con decisión al alza. Por lo tanto, lo que nos ha demostrado el futuro del índice es que los soportes han funcionado y tenemos un doble apoyo que puede que termine siendo algo más que eso. Y además, éste se produce a las puertas de la importante zona de soporte que le confiere la impecable directriz alcista por la que se viene desplazando el precio desde hace nueve años. Esto, unido a los importantes niveles de sobreventas semanales, deja la puerta abierta a las posibilidades de que el índice desde aquí, con sus lógicas correcciones intermedias, intente reestructurarse de nuevo al alza en términos de medio plazo.